¡Uy! ¡Ahí les va, corruptos! ¡Vos a la Boyacá! ¡Con los compadres de la Carranga! Soy colombiano, soy campesino, buen ciudadano y a mucho honor Soy el que canto, pienso y opino, también reclamo cuando al hermano Pobre y sufrido, no tiene voz Todos sabemos, que en el gobierno, impera siempre, la corrupción Y sin embargo, en elecciones, damos el voto, al más famoso Aún ya sabiendo, que es un ladrón De la platica, que del gobierno, si son noventa No llegan treinta, porque esta gente, tan deshonesta Se la reparte, por el camino, cada corrupto Lo del descuenta De la platica, que del gobierno, si son noventa No llegan treinta, porque esta gente, tan deshonesta Se la reparte, por el camino, cada corrupto, lo del descuenta Que campesinos, se nos disfrazan Y a las heredas, suelen subir En sus discursos, nos hablan caca Que carreteras, que mucha plata Todos prometen, pa' no cumplir Hay en consejos, y en alcaldías Hay en congreso, y gobernación Son muchas ratas, y alcantarilla Ya el presidente, lo publicó Y ahora en Carranga, lo canto yo Ya no más cuentos, trans sinvergüenzas Todos sabemos, que la nación Ni de la izquierda, ni de derecha Son muchos años, de estar mintiendo Y día tras día, más corrupción Ya no más cuentos, trans sinvergüenzas Todos sabemos, que la nación Ni de la izquierda, ni de derecha Son muchos años, de estar mintiendo Y día tras día, más corrupción De la platica, que del gobierno Si son noventa, no llegan treinta Porque esta gente, tan deshonesta Se la reparten, por el camino Cada corrupto, lo que les cuenta Ya no más cuentos, trans sinvergüenzas Todos sabemos, que la nación Ni de la izquierda, ni de derecha Son muchos años, de estar mintiendo Y día tras día, más corrupción ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.